Muy fin, como prueba de los esfuerzos que National Express y Alsa dedican a las nuevas tecnologías, pues hemos llegado a un acuerdo con ellos, que consiste en presentar un autobús impulsado por hidrógeno. Seguro que las preguntas van a surgir, bueno, ¿y en dónde reposta? Obviamente en una hidrogenera, esa hidrogenera puede ser estable o puede ser itinerante, y está todo previsto, pero el autobús va a estar en funcionamiento durante cuatro días, los días fuertes de Semana Santa en Tabárceno, en los que ya avanzo que esperamos una afluencia masiva, tenemos unas perspectivas al menos de un 80% de ocupación, más elevada incluso en los días cumbre de Semana Santa, y después se trasladará a Torlavega, desde donde va a hacer un recorrido que va, para los que conocéis la ciudad, aquí está el alcalde, que nos lo puede precisar, desde la zona de la universidad hasta la zona de la estación de Renfe, y estamos encantados, autobús 77 plazas, con una autonomía de 400 kilómetros, y es un avance espectacular porque tecnología, emisión, cero a cero emisiones, y diseño es una evidencia que no están venidas, aunque hoy es un día muy satisfactorio para todos nosotros, como supongo que lo sea para el alcalde de Torlavega, que ha tenido la delicadeza de venir acompañado por buena parte de su equipo de gobierno.